Yo no sé Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Y ahora despierta la mujer que fui dormida Y poco a poco se duerme la niña Te cambia el corazón de cristianera Yo no sé ¿Por qué mi vida cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Oh, 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 oh La primavera Fuerte el aplauso Hola guapa, ¿cómo estás? ¿Te gustó tu escolta? Sí, me encantó ¿Te gustó la escolta? ¿Cómo no? Fuerte el aplauso para nuestra escolta, señoras y señores Por favor, el teatro evaluó fuerte el aplauso Y vamos a escuchar ahora Todo lo que nos dicen nuestros miembros del jurado Gracias a Estrella Azul, la estrella detrás de la estrella A ver el miembro del jurado, por favor Natalie, la semana pasada Canta conmigo, te jugó una pacheca Esta semana Natalie ha vuelto Con todo, canta conmigo A nivel de voz Muchas cosas buenas Muchas cosas excelentes, que buena proyección Estabas sacando todo lo que hay dentro de ti Sin embargo, a la hora de proyectarte Quiero que seas más natural Disfruta lo que estás haciendo Sé natural Mi calificación es de 4.8 ¡4.8! Natalie Tuviste preciosa Te veías muy bonita en el escenario Creo que al principio estabas un poquito nerviosa Pero te fuiste metiendo en la canción Te fuiste Te fuiste cantando Disfrutaste la canción Es muy difícil ser el primero Y lo hiciste muy bien Ciertamente Debes Bajar esos nervios Debes quitarlos Disfrútalo Esa es la parte más bonita de estar aquí Así que dale la oportunidad A disfrutar lo que estás haciendo Esta es mi calificación 4.7 ¡Calificación de 4.7! A ver ¿Usted es galán de telenovela O rey o príncipe? Galán de ópera De ópera, ok Ok, Natalie Es notable el progreso Desde la semana pasada Has hecho cosas muy buenas Muy buen inicio Unos adornos muy bonitos En el precoro Mejoró la afinación Muy buen apoyo y fuerza Hay que mejorar un poquito La relación del gesto El gesto con la letra Pero notable el trabajo Que has hecho 4.6 Ok 4.6 dijo 4.6 4.6 A ver si corrigen Gracias Ahora sí 4.6 pone el profesor Tobar Ahora sí Hola Natalie Buenas noches Muy dulce Más segura en escena Buen manejo Tus ojos brillaban Te vi mucho mejor Que la gala pasada Yo sé que tú puedes Dar más todavía Pero te regalo Una carita feliz Mi calificación es 4.6 4.6 Para Natalie Vamos entonces Con el promedio total El promedio total Sería de 4.7 Recordándoles también A todos ustedes Que se encuentran en casa Tienen que votar Por Natalie Llamando al 2630 Con el nombre De Natalie O la palabra Natalie Así que Ya saben Que el día de hoy Natalie está sentenciada Y es el momento Que usted está en su casa Usted Salve a Natalie Vamos a ver Salve a Natalie Salve a Natalie Salve a Natalie